A todos los que quedaron atrapados en el MOSS, ¡CORTIGA MOSS! ¡CORTIGA MOSS! ¡CORTIGA MOSS! ¡CORTIGA MOSS! ¡Gracias! 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 ¡ ¡Mi madre! No... ¡Qué una bolsa no?! Por otro vella bolsa... ¡Quiero hablar con... Quería agradecer primero a toda la gente que vino, en serio hasta esta hora, y a todas las bandas que se me van a tener con nosotros, Estil, Lady Primera, Azote, Sangre Antigua y Solución Final. Y los fieles que están saliendo con nosotros desde las dos de la tarde, a Quito, y a toda la gente decirles muchas gracias, nada más para nosotros.